Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión por parte del Silo de Blanco y El Silo TV? Mi nombre es Emilio Barrentos, un gusto estar con ustedes en una transmisión más. Me acompaña nada más y nada menos que Jorjan Cifuentes Tinoco, divulgador científico. Mi queridísimo Jorjan, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Emilio, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en El Silo TV. Perfecto. Oye, estamos aquí para hablar sobre la inteligencia artificial, un tema que ha surgido, ¿qué te parece? En los últimos tres, cuatro años en un boom, porque la inteligencia artificial se viene trabajando desde hace años con diferentes formas que incluso nosotros usamos en el día a día, pero no sabíamos que eran inteligencias artificiales, como lo es Siri, como lo es algunas inteligencias que nos ayudan en el día a día. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es la inteligencia artificial así en concreto? ¿Cómo la definirías? Bueno, Emilio, justo como mencionas, la inteligencia artificial ya tiene bastante tiempo, de hecho desde la década de los 50 se viene trabajando más o menos, pero ahorita lo que conocemos como inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, que creo que es la que ha generado como un boom, pues mucho más en la sociedad, ¿verdad? Por el impacto. La inteligencia artificial básicamente es un área de la informática en el que se crean sistemas que intentan emular a la inteligencia humana. ¿En qué se diferencia? Bueno, la inteligencia humana aún ni siquiera la terminamos de comprender del todo, ¿verdad? Este... Y algunos no la tienen. Exacto. Este... Y sobre todo porque la inteligencia artificial como tal intenta emular justo a la inteligencia humana, pero a través justamente de, sobre todo la predictividad y el aprendizaje. Es principalmente en lo que se centra. Uno tiene las capacidades, como tenemos los humanos, de adaptarnos y sobre todo de aprender con poca información. Que los humanos realmente podemos aprender con poca información y predecir y asociar de una manera, pues que aún las inteligencias artificiales por ahora no son capaces, ¿verdad? Oye, y hay una cosa muy curiosa que en el, ¿qué te parece? En el 2020 se empiezan a generar aplicaciones de generación de imágenes 2020, 2021, que es cuando se empiezan a crear, a desarrollar este tipo de imágenes, pero hay una rama enorme de la creación de aplicaciones en la inteligencia artificial. Dentro de una, dame una respuesta personal para Jorjan, ¿cuál sería el top 3 de aplicaciones que más utilizas en el día a día por inteligencia artificial? ¿O cuál sería la favorita? ¿Aplicaciones concretas como el nombre? ¿Aplicaciones concretas con nombre? Y le funcionan más que nada. Bueno, yo creo que el que más utilizo actualmente es ChatGPT. ChatGPT. ¿Y por qué para el trabajo, Jorjan? A ver, ¿por qué? Bueno, principalmente porque yo me dedico, yo tengo una agencia de transformación digital y manejamos marketing y sobre todo para las estrategias con clientes, incluso hasta para rebotar ideas de negocio, para el desarrollo de ideas de negocio. Utilizo mucho ChatGPT para conversar con él. Yo lo utilizo más que nada como un asistente. La gente lo suele utilizar como para búsqueda, pero yo siento que con la capacidad de contexto que tiene actualmente ChatGPT, sobre todo los modelos más recientes, puedes aterrizar cualquier tipo de proyecto que tengas y empezar a conversar con él como si fuera un colega. Que a ver, algo que tú mencionas muy importante es que ChatGPT no es un buscador como tal, más bien es una ayuda y que básicamente se basa en toda la información que no solamente como humanos, sino también otros medios de comunicación y otros divulgadores científicos dejan en la web y de ahí se alimentan. Entonces no es un buscador y por eso incluso tú no me dejarás mentir, abajo de ChatGPT aparece, puede que haya algunas respuestas que no sean confiables. ¿Tú crees que el ChatGPT hoy por hoy es confiable? Y si no, ¿en qué ramas todavía tiene esas deficiencias? Bueno, como tal, ChatGPT por la característica de su modelo, son modelos de lenguaje que se llaman LLMs. Estos modelos lo que presentan en ocasiones son alucinaciones. O sea, básicamente lo que hacen es, que justo es algo que hacemos también los humanos en cierta medida, pero como tal lo que hacen es de alguna manera inventarse datos para llenar esos espacios vacíos de los que no tiene contexto por el momento, ¿verdad? Yo creo que la forma de evitar eso justamente es siempre pedirle, por ejemplo, cuando vas a hacer una consulta, pedirle que se informe y hablar sobre ese tema, porque pues tiene la opción de búsqueda, verdad, o bien tú tomar los datos de un libro y brindárselos y discutir en base a esa información para evitar ese tema de las alucinaciones y así se vuelve una fuente más confiable. Yo lo veo más, más que como justamente como mencionamos, como para búsqueda, como un tipo de procesador de información, en el que le puedes asignar diferentes datos e información de diferentes libros y te los asocia entre sí y te hace resúmenes, por ejemplo, de eso. Claro. Oye, también hemos visto que en diferentes áreas y sobre todo en diferentes partes del mundo, aquí en Latinoamérica lo hemos visto muy poco o es muy poco conocido, el hecho de que se esté reemplazando a una persona de un trabajo por la inteligencia artificial. A ver, tengamos en claro que, por ejemplo, tú lo utilizas como asistente, pero hay empresas que ya las están empezando a contratar. ¿Es prueba y error muchas veces? ¿Tú crees que en un futuro la inteligencia artificial sí se llegue a apropiar de un puesto, más que nada de un humano que por hoy está siendo como el tuyo, como el mío, como el de la producción que está ahí atrás? Totalmente. Sí, de hecho se estima que para el 2030 el 40% de las profesiones van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Pero bueno, es un escenario un poco dramático, pero en realidad también se van a crear muchas nuevas oportunidades. Por ejemplo, nosotros en la agencia siempre tratamos de mencionar que justamente lo que se intenta es liberar al personal humano de la carga repetitiva de tareas para implementarla en las áreas creativas, que creo que es lo que más hace falta. Al final, ¿para qué quieres tener a un humano con la capacidad que tiene un ser humano? Justamente haciendo repetición de labores cuando puedes ponerlo en un área que puede utilizar sus capacidades para innovar, para crear, que al fin de cuentas en esa parte todavía las inteligencias artificiales todavía no están tan desarrolladas. Pero sí, cualquier trabajo que sea repetitivo, que sea de secretariado, que sea temas incluso de leyes, abogados, médicos, periódicos, periódicos, reporteros, la producción en cierto sentido de video, de imagen, diseño gráfico, todo aquello que llega a ser un poco repetitivo, la inteligencia artificial lo va, si no a reemplazar del todo, va a avanzar bastante en realizar las tareas de esos trabajos. Claro. Y a ver, hay una cosa muy importante que destacar es que, por ejemplo, la inteligencia artificial artificial también se llega a utilizar inclusive cuando tiene ese bloqueo mental algún creador de contenido, alguna persona que se dedique a la creatividad. ¿Pero qué tan real es la creatividad de la inteligencia artificial, siendo que se basa en la idea de otra persona que tiene ya su historial en la web? Es una pregunta interesante. Es una muy buena pregunta. Ah, puedes considerarla una, es que, ¿qué es la creatividad? Ahí es donde podríamos definirla. Filosofar. Vamos a filosofar un poco. Al final, la creatividad yo considero que todos los seres humanos nos inspiramos de otros seres humanos. Tomamos información de aquí, información de acá y creamos algo nuevo. Tú puedes crear algo nuevo con inteligencia artificial si le brindas datos de diferentes fuentes y le dices, oye, ayúdame a generar, por ejemplo, un texto que escribí yo, un texto que escribiste tú y le puedes decir, ok, entonces, simplifícame estos dos textos en uno solo y añade otras cuestiones. Eso ya es un texto creativo de por sí. Entonces, yo creo que la creatividad al final es transformar y si lo vemos desde ese sentido, sin duda, pues sí hay un tipo de creatividad ya ahí implícito, pero quizás no como el del ser humano tan abstracto, relacionado al arte o a la innovación. Quizás más bien va por ese lado de transformar lo ya existente. Oye, también metiéndonos en la rama de las aplicaciones, no recuerdo, no lo tengo ahorita el nombre de la aplicación, pero son aplicaciones que te generan en base a inteligencia artificial imágenes que han avanzado muchísimo. Yo recuerdo mucho un video que tú tienes en tus redes sociales en el que esta es la IA que generaba imágenes en el 2020 y este es lo que genera hoy por hoy, 2023, 2024. ¿Cómo has visto este crecimiento? Más que nada, pues no diría quitando chamba, pero sí haciéndole una competencia digna a creadores de contenido, a bancos de imágenes, cosas que se dedican a grabar la vida cotidiana, pero que hoy por hoy la inteligencia artificial ya le está compitiendo. Ha sido un cambio muy brutal. Realmente desde el 2022 al 2023 tenemos un cambio exponencial. Las primeras imágenes de inteligencia artificial, sobre todo había mucho un meme en internet, que ya es creado con IA porque los dedos los tiene mal. Tiene seis dedos. Tiene seis dedos, ¿no? Que pesaba mucho. Ahorita ya la inteligencia artificial no hace eso. Mid Journey, que es la inteligencia artificial de imagen que lidera ahorita el mercado, principalmente comenzó haciendo un estilo de bocetos. Hoy en día, hoy en día, como tal, ya puede crear retratos. Retratos como de fotografía de seres humanos muy detallados. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Cómo has visto el crecimiento de la inteligencia artificial? Más que nada en la creación de imágenes desde cero, porque a ver, algo que me ha sorprendido a mí es cuando le pides a una inteligencia artificial que crea una imagen, que muchas veces no te pide una referencia, solamente una referencia en cuestión de imagen. Te pide simplemente el texto. Y con cinco o seis palabras ya te suelta siete opciones, ocho opciones, en las cuales tú puedes elegir, te metes esa opción, puedes seguir detallando. ¿Cómo has visto este crecimiento que está brutal? Bueno, primeramente porque me preguntabas también qué aplicaciones. Creo que las más destacadas, la más destacada es Mid Journey, que es una inteligencia artificial meramente dedicada a las imágenes. Posteriormente, a mí la que yo considero es Dalí, Dalí 3, que está integrada también dentro de ChatGPT, pero también está integrada en otros servicios. Y Leonardo AI, también es muy buena inteligencia artificial y hay muchas más. Han salido, la verdad, muchísimas, pero siento que estas son las que tienen los modelos más sólidos, sobre todo Mid Journey. Y el cambio, te comento, ha sido brutal. Realmente ahorita por ahí había, en los inicios del 2024, justamente, había un artista que creó un mini trailer de una película solamente con Mid Journey más Runway, que es otra inteligencia artificial que básicamente anima las imágenes. Entonces, las imágenes se veían, pues, con un poco de movimiento. Eso era a inicios del 2024. Sin embargo, ahorita ya tenemos bastantes IaaS que generan ya video. Sí. Runway mismo ya como tal genera video y está, pues, pendiente un modelo de, un modelo de video, justamente, de OpenAI, de la empresa que creó ChatGPT, que se llama Sora, que se cree que va a ser el más, pues, el más... Competitivo, el más fuerte. Competitivo, como tal. Y hay muchas otras que han salido desde China, incluso, y Google tiene una que se llama Luma, también. Perfecto. Oye, y justamente nos metemos al tema de imágenes, de creación de contenido, que ha sido un tema muy importante y controversial en los últimos años. Y déjate, te digo por qué. Más que nada con la huelga que se tuvo en Estados Unidos. Lo recuerdo mucho porque esta serie a mí me gustó de Marvel, que es la que se lee Nick Fury, para no decir el nombre de la serie completa, aunque, bueno, pues, ya se entiende. La controversia aquí fue que el intro de esta serie fue creado con inteligencia artificial. Y fue cuando la protesta en Estados Unidos de los escritores y de los actores estaba en su apogeo. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué tan ético es crear contenido 100% de inteligencia artificial, reemplazando y quitándole ese empleo a los editores, a los animadores, a los guionistas, porque también se utiliza la inteligencia artificial para la creación de guiones y cosas de este estilo? ¿Qué tan ética es la inteligencia artificial hoy en día? Híjole, es un tema muy complejo. Realmente, yo te puedo decir, yo soy pro-IA, pro-tecnología 100%. Quizás por el tema de la ingeniería soy muy ad hoc a la tecnología. Y yo creo que se debe hacer una mancuerna con los temas sociales para poder llevarla de la mejor manera, porque sin duda no está padre de alguna manera que se le quite el trabajo a las personas y los reemplacen con IA. Que hay muchos casos, ahorita la mayoría de las tecnológicas están despidiendo a mucho personal humano para incluir inteligencia artificial en sus departamentos. Entonces, es algo que va a pasar inevitablemente, porque la inteligencia artificial al final va a ser mucho más óptima en términos de productividad que el ser humano. Entonces, yo creo que como tal lo que debemos hacer es aprender a utilizar esas tecnologías para poder seguir presentes en el mercado como tal. Pero sin duda es un tema, es un tema social sobre todo que, pues no solo los gobiernos, sino también por parte de la sociedad, tenemos que adoptar una postura sobre todo esto, porque tampoco creo que sea plausible detenerlo. Eso no creo que se va a lograr. Sí, porque al final hay crecimiento, inclusive hasta de la misma sociedad, para poder tener una comunidad un poco más tecnológica, más avanzada. Y hay algo que no se ve sobre todo, Emilio, que es que las barreras de entrada bajan para cualquier negocio. O sea, si tú tienes un negocio que depende en cierta manera del diseño gráfico y eres un emprendedor, es mucho más fácil para ti entrar apoyándote de herramientas de inteligencia artificial. Se dice, y hay expertos que dicen que en el futuro, no muy lejano, va a haber empresas que van a facturar bastante bien de una o dos personas y que van a apoyarse de la mano de obra de la inteligencia artificial. Entonces, sí, va a retirar muchos empleos, como en el pasado ya lo ha hecho la tecnología, pero si tienes la capacidad de aprender a utilizar estas herramientas, creo que te abres el campo mucho más que lo que te quieres. Oye, también en esta índole de lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial, ha surgido otra controversia que es la creación de imágenes para lastimar o para hacer el uso erróneo de la imagen de alguien más. Te estoy hablando de... Pues bueno, creo que no tengo que indagar más en el tema, ¿no? Hay un lado malo de la inteligencia artificial. ¿Crees que se llegue a castigar en algún futuro cercano? Porque como es algo tan nuevo, no se tienen todavía las regulaciones necesarias como para atacar ese problema de origen. Sí, es un tema porque sobre todo la parte de la clonación de las voces también. No solo el... Las imágenes. El daño en la imagen, o sea, el hecho de que puedan duplicarte, hacer imágenes de ti, clonarte, la voz e incluso llegar a hacer videos sobre ti, es todo un tema porque hablamos de que se va a perder toda legitimidad en cuanto a pruebas a través del video, o pruebas a través de la grabación, porque pues todo va a poder ser generado por inteligencia artificial. Realmente tiene que haber una regulación completa, sobre todo en el tema de la desinformación. El tema de la desinformación es muy delicado porque hoy por hoy tenemos mucho problema con los bulos y con la inteligencia artificial eso se va a volver exponencial totalmente. Entonces sí tiene que haber, que de hecho pues las redes sociales ya están implementando las etiquetas de generado por IA y todas esas cuestiones para prevenir sobre la desinformación, pero realmente creo que cada vez va a estar más al alcance de todos poder causar ese perjurio a otros, ¿verdad? En el que puedes crear imágenes de ese tipo. Yo creo que desde el lado de las tecnológicas no se va a hacer porque ahorita ya hay sistemas, ya los editores de video están implementando para clonar tu voz, lees un texto de un minuto y ya te clona la voz. Entonces si agarras a lo mejor audios o videos de alguien ya le puedes clonar la voz, entonces va a tener que ser por parte de legislaciones y leyes para prevenir que se utilicen estas herramientas pues de forma inadecuada. Para un mal. Para un mal. Peor. Oye, Jorjan, estamos hablando, estamos terminando este tema social, por así decirlo. ¿Qué te gustaría ver a ti en un futuro en cuestiones de cosas que sí y cosas que no van con la inteligencia artificial en cuestiones morales? Que se tengan derechos de autor para las, no solo para los creadores de las imágenes sino también para las IAs. ¿Qué te gustaría ver a ti en un tema social con la inteligencia artificial? Híjole, me voy a meter en problemas. La verdad es que yo soy muy pro-tecnología igual, como te lo menciono. Sí creo en la propiedad intelectual digital, pero creo que también debe haber un tipo de flexibilidad. Y más que nada lo menciono como creador de contenido, ¿verdad? Como creador de contenido puedes llegarte a meter en muchas broncas justamente por el tema del copyright. Yo creo que tiene que llegar a haber un tipo de flexibilidad en el sentido de que tiene que cambiar el sistema. La propiedad intelectual tiene que cambiar en otro sentido de que se beneficie en ambas partes. A que no es tan propia. Sí, bueno, digamos que no sea tan así de que si yo creo un contenido que es a tu imagen y fue creado con IA o no sé y se descubrió que esta inteligencia artificial se entrenó en los datos de alguna plataforma de imágenes, ya me lo vas a tumbar. Entonces siento que sí debe haber por ahí también un cambio que probablemente vaya a venir con todo el tema de la blockchain y todo ese rollo que aún no se ve que llegue, pero espero que llegue porque sí va a ser todo un tema lo de la propiedad intelectual. De hecho ya ChatGPT OpenIA ya ha recibido varias demandas de periódicos y todo porque se dice que se entrenó en artículos de pago incluso y que como tal los escupe, por así decirlo, en el chat directamente cuando el usuario se lo solicita y va a ser todo un tema como como se resuelvan estos juicios para ver qué va a pasar en el mundo con respecto a eso. Oye, metiéndonos en el tema de la seguridad de la inteligencia artificial, ahorita tú mismo lo mencionabas, tener ese tipo de regulaciones para poder hacer el uso correcto y no incorrecto de ciertas cosas como es el uso de la imagen, el uso de las voces, etcétera, etcétera. ¿Qué tan segura es una inteligencia artificial hoy por hoy? ¿Qué tan segura en términos de...? En términos de poder preguntarle algo siendo que todavía no es muy confiable, en cuestiones de hacer una tarea y que te la pongan mal y sobre todo también en cuestiones, como te lo decía Morales, ¿qué tan correcto es el uso de la inteligencia artificial en el día a día? Yo digo que depende mucho de la aplicación. Yo tengo una postura y es que las escuelas no deberían prohibir el uso de inteligencia artificial. Eso sí tengo que decirlo. No es justo que tú, que esté tan atrasado el sistema educativo, que tú salgas de la escuela para que una inteligencia artificial haga tu trabajo. Eso definitivamente no. Las escuelas deben ponerse a la altura para poder competir y no competir, sino enseñar a sus estudiantes a pensar y poder utilizar estas inteligencias artificiales a su favor como tal. En eso es en lo que yo estoy de acuerdo. En todo el tema educativo, productivo, yo creo que es totalmente ético y debería ser incluso obligatorio ya que todos estemos aprendiendo de inteligencia artificial. Incluso que los mismos gobiernos capaciten a sus empleados para que la sepan utilizar. ¿En qué temas quizás no es tan ético? Quizás en el tema más profundo del entrenamiento de los propios modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos el caso de Meta AI. Hace poco Facebook avisó a todos sus usuarios que van a empezar a utilizar sus fotos y pues todo lo que hay en la plataforma para entrenar a su IA. Entonces, de alguna manera uno cuando se inscribe o se hace una cuenta en Facebook... Es darle sí a todo y ahí está accediendo a todo ese tipo de cosas. Y lo deja tú, por ejemplo, Google, el teléfono que si tienes un teléfono Android o Apple mismo, que hace poco hizo una alianza con ChatGPT, la cantidad de datos que recopilan los teléfonos, tu ubicación en tiempo real, tus rutas de todos los días, las conversaciones que tienes, las notas que tienes, todos los servicios y que se entrenen en ello. Quizás en principio el cúmulo de datos en el que se va a entrenar, pues no presenta algún riesgo de por sí. Pero yo creo que las inteligencias artificiales van a evolucionar a ser IAs personalizadas para cada quien. Porque al final en el capitalismo todo lo personalizamos, ¿no? Claro, claro. Nuestras propias redes sociales ya están personalizadas. Entonces, cuando ese momento llegue, vas a tener un algoritmo tan poderoso que va a tener tanta información sobre ti y va a conocerte mejor incluso de lo que tú te conoces. Siento que ahí es donde el tema ético ya se torna un poco más importante. Entonces, por eso digo, yo creo que más bien todos tenemos que empezarnos a involucrar en el uso de inteligencia artificial para poder justamente discutir estos temas. Porque si justamente le damos que sí, que sí a todo y lo usamos sin ninguna restricción, pues va a ser muy difícil que en algún momento podamos hacer algo con estas políticas. Claro. Oye, y a ver, pese a que la inteligencia artificial, tú mismo lo dijiste, tiene años y no es que hasta décadas generándose, pero pues digamos que el boom de la inteligencia artificial se dio, creo que, bueno, me atrevería a decir que en la pandemia y a partir de ahí se empezó a desarrollar muchísimo más y es algo que va en pico. Bueno, va más bien para arriba, perdón. ¿En qué rama crees tú que es una donde te emociona por todo lo que se puede llegar a venir y dónde es una rama donde te dé miedo por cómo se pueda desarrollar? Bueno, habrá quien diferirá de acuerdo a su campo en el que esté más especializado, pero a mí personalmente me emociona mucho y sobre todo en la parte de desarrollo de software. Ok. ¿Por qué? Porque igual vuelvo a lo mismo, las barreras de entrada están bajando. ¿Pero no crees que se dé una cachetada con guante blanco a todos aquellos desarrolladores de chat GPT y todas las inteligencias artificiales que les quite su mismo trabajo? O sea, es como... Justo. Hace poco el CEO de NVIDIA decía que ya no va a ser necesario programar en el futuro. Imagínate, el CEO de NVIDIA, o sea, una empresa tecnológica. Yo creo que más bien va a cambiar el concepto de la programación. Con la llegada de estos modelos, básicamente, como nos comunicamos con ellos, es a través del lenguaje natural. Entonces, la forma de programar una máquina se democratizó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que si ahora las empresas tecnológicas son las que más facturan y es el negocio más redituable y más globalizado, creo que es hora de que todos, de alguna manera, aprendamos un poco de IA y que también aprendamos a programar. O sea, como las barreras de entrada están bajando, la capacidad de generar negocios alrededor de todo eso también está creciendo mucho. Entonces, a mí, personalmente, es lo que más me tiene expectante, el desarrollo de software. De hecho, hace poco salió una presentación, porque a veces presentan cosas, pero una cosa es que funciona en la realidad. Justamente una IA que ayudaba, como asistente a los desarrolladores de software, ayudaba, porque básicamente se especuló mucho que los iba a reemplazar. No dudo que vaya a llegar en un año o dos algo que ya programe bastante bien, porque actualmente muchos programadores ya usan inteligencia artificial. Hace poco, por ejemplo, hay otro, ¿cómo le podemos decir? Otro modelo de IA que se llama Cloud. Como tal, metió una tipo actualización en la que tú le pides que cree, por ejemplo, un cuestionario, pero que te lo haga interactivo para tus alumnos. Entonces, ya te lo programa, se llama Artefactos, este, 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 este modelo. No, no, esta función, digamos. Entonces, por ejemplo, le puedes pedir, créame, no sé, un pro, un, una agenda que me anote mis gastos mensuales, y que me ayude a categorizar, o sea, pero que te cree la interfaz y te la está creando en tiempo real. O sea, ya no estás programando ahí, no sabes de HTML, por ejemplo, para hacerlo, o de JavaScript. No, ya simplemente lo estás programando con lenguaje natural y te lo está dando. Sigue siendo rudimentario, sí, pero ya se pueden hacer cosas. Sí, sí, ya estamos viendo, estamos viendo a los precursores, básicamente, ¿no? También. Exactamente. ¿Y cuál es la rama, o no te asusta incluso el uso de la inteligencia artificial en otras ramas, no sé, por ejemplo, para, no sé si para el hackeo, para cosas de uso erróneo, ¿no te asusta en alguna rama de todo lo que tenemos uso de la inteligencia artificial? Sí, es complicado también el tema, porque también por parte de lo que se le conoce como el open source, que es como estos modelos que se liberan a todo el público, no sabemos cómo puedan llegar a ser utilizados. Actualmente, uno de los modelos más potentes es Llama 3.1, que es justamente el que utiliza MetaEye. Facebook abrió su modelo para todos. Es un tema porque se puede utilizar para el mal, pero también el hecho de que se libere para todos justamente es que empresas pueden empezar a utilizarlo de manera, pues, libre. Entonces, es como cuando, o sea, cuando lanzas una idea hacia la gente, pues, se puede utilizar para el bien y para el mal. Y te la pueden robar. Sí, también, también, también. Bueno, pero justo a Facebook no le afecta como tal ese tema, ¿verdad? Pero yo creo que, sin duda, también vamos a ver más amenazas. Justamente hay empresas que ya han caído con la clonación de voz, que le hablan, por ejemplo, a la asistente del CEO. Oye, que transfíreme tanto. O sea, y es su voz, ¿no? Entonces, va a tener que implementarse mucho la ciberseguridad también. Y también va a crecer justamente con estos modelos de IA. Entonces, yo creo que es una línea muy delgada y, sobre todo, va a ir aumentando lo bueno, lo malo. Y así vamos a tener que coexistir con los peligros y los beneficios. Oye, hay un dicho que surgió en años recientes que es, si tu negocio no está en redes sociales, es un negocio que prácticamente está muerto, no lo das a conocer. ¿Crees que en un futuro llega a pasar esto con la inteligencia artificial? Si tu empresa no hace uso de la inteligencia artificial, date por Marto. Sí, totalmente. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que si quieres que tu empresa empiece a ser competitiva, tienes que preparar a tus empleados en cuanto a inteligencia artificial. Sin duda, porque vas a ser mucho más productivo. Y justo hablábamos del tema de, no tienes que recortar precisamente el personal, pero hay trabajo de inteligencia artificial, perdón, de seres humanos, que hace la IA en términos de que puede hacer el trabajo de hasta 100 personas. Entonces, tienes que implementarlas sí o sí en tu negocio para que crezca. Incluso si es pequeño, así sea la redacción de textos, así sea campañas, planificación, rebotar ideas. Te digo que yo muchas veces reboto ideas de negocio que luego traigo por ahí, a lo mejor rondándome la mente. Y me ayuda a aterrizarlas mucho más, obviamente brindando la información y así. Y la verdad es que es una herramienta, yo le llamo como un segundo cerebro, básicamente. Oye, y como supongamos que una persona que está escuchando esta entrevista, este podcast, quiere meterse a la inteligencia artificial, pero no sabe cómo porque, a ver, si es un mundo que apenas ha iniciado, pero ha avanzado un montón. Y es igual que las redes sociales, si no las agarraste desde un principio, las agarras ahorita, te agarran muy desprevenido. Y no sabes incluso hasta cómo iniciar. ¿Cuál sería el primer paso para iniciar con la inteligencia artificial de una manera buena? Bueno, primeramente que vean mi contenido. Ahí yo hablo de inteligencia artificial, si gustan. jorjansif.sci, ahí me pueden encontrar en todas las redes. Hablo de estos temas. Y ahorita hay mucha formación de inteligencia artificial, incluso yo también estoy por sacar algunas cuestiones de eso. y pueden bien adquirir alguno de los cursos de miles de divulgadores que hay de IA actualmente. O bien, si quieren hacerlo de forma autodidacta, yo diría que primeramente la pruebes. Ya tienes una IA en tu teléfono, en WhatsApp, disponible, gratuita. Empieza a conversar con ella, ve la manera en que la puedes utilizar, pregúntale a ella misma cómo la puedes utilizar mejor, y ella misma te verá explicando. Y sobre todo, estar al pendiente de las noticias. De las noticias, este mundo avanza tan rápido que cada semana cambia todo. Si no es que hasta cada día, la verdad es que sí, es impresionante. Está avanzando muchísimo y a veces cuesta seguirle el hilo, pero hay que estar informado sobre todo. Yo diría entonces, estar informado, probar lo nuevo que va saliendo, y ver cómo lo puedes aplicar en tu día a día. Porque al final, pues no sirve que, ah, sí, sirve para diagnosticar gente, pero pues no sé, yo soy diseñador gráfico. Entonces, no, hay que buscar las herramientas, que ya hay muchas, para empezarlas a aplicar en nuestro día a día. Oye, ya se está utilizando la IA, la inteligencia artificial como una ayuda a un cerebro como tú lo haces, pero lo comentábamos, todavía no es tan confiable. ¿Hasta qué año? Bueno, tú ahorita lo decías, 2030. Pero muchas cosas se predecían en un futuro y a veces se terminaron acortando o alargando el tiempo de espera. Jorjan, ¿tú cuándo crees que la inteligencia artificial para todo el mundo, así como en su momento fue el celular un indispensable, ¿en qué momento crees que la inteligencia artificial llega a ser el indispensable del ser humano? Yo creo que ya. ¿Ya le está empezando a ser? O sea, ya ahorita es indispensable. Ok. Que tiene sus errores, que todavía no es tan confiable, estamos de acuerdo. Pero esto está cambiando, estamos hablando de que en cuestión de un año pasamos de imágenes generadas por IA a video. Ya, aguas con películas, ¿eh? Ya, exactamente, aguas con películas. O sea, está cambiando mucho en muy poco tiempo. Y yo sería más mesurado en decir que en 10 años ya va a estar más adaptado para todo. Yo creo que ese es el tema, más bien. La sociedad no está preparada para lo que se viene. Y eso es lo que yo creo la mayoría de divulgadores estamos tratando de justamente decir. Porque hay gente que te pregunta todavía al día de hoy qué es Chatcépete. Entonces, Chatcépete ya está en muchos lados, pareciera, pero no. La mayoría de la gente quizás ni la está utilizando. Oye, ¿cómo sería la manera correcta en la que, supongamos, una persona de tercera edad, una persona que ya está en los 50, 60, incluso hasta los 70, quiere meterse en este mundo del Chatcépete de la inteligencia artificial? ¿Cómo se lo explicas a una persona que ha pasado por un proceso completamente diferente de crecimiento al que tú y yo hemos tenido? Pues te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de mi madre. A veces me pregunta así cosas. Y le digo, oye, pues pregúntale ahí. O, ¿cómo hago esto? O sea, yo en lugar de decirle, yo te lo busco o esto, la trato de enseñar. Porque sé que cuando ella tenga dudas y utiliza estas herramientas, va a ser mucho más beneficioso a que yo le esté dando las respuestas, ¿verdad? Entonces, yo creo sobre todo que con esta guía de meta que acaba de salir, se va a democratizar mucho más. ¿Cuál es el detalle? Que esta guía va enfocada a un tema más social. Ahí es donde vamos a ir viendo la especialización de las inteligencias artificiales. Por eso hablo mucho de que hay que probar y hay que informarse. Porque este modelo de IA para trabajar, yo en lo personal no lo recomiendo del todo. Hay otros modelos mejores como Cloud. Pero para empezarse a, la persona de a pie que quiere empezarse a relacionar con esto, está bien que empiece con su guía que ya tiene ahí en WhatsApp integrada. Y que vaya probando las distintas. Porque hay muchos modelos. Incluso este modelo de Llama, hay un sitio que se llama Hugging Face, me parece. Y es el mismo modelo, pero entrenado en datos distintos. Supongamos, se entrenó en datos de abogados y dice Llama, no sé, Llama o le ponen Dolphin. Este de 32 mil millones de parámetros, billones. Entonces, ese modelo en específico se entrenó en datos de abogados, por ejemplo. Y así hay muchísimos, hay cientos y cientos, miles, hay miles. Entonces, como tal, yo creo que es más bien empezar a probar los modelos con los que más te sientas a gusto trabajando o interactuando. Pero sí o sí empezar a utilizar. Claro, ir avanzando de poco a poco. Por último, Jorjan, para cerrar esta entrevista aquí en el Silo de Durango, el Silo TV. Preguntarte, ¿cómo leerías para convencer a la persona en general de que ya es necesario utilizar la inteligencia artificial y por qué sí? A la persona en general. Bueno, yo creo que si eres estudiante, si tienes un negocio, si eres emprendedor, si quieres aprender, debes estar utilizando ya la inteligencia artificial para exponenciar tus habilidades, sobre todo. Yo te digo, manejo mucho este concepto como del segundo cerebro. A lo mejor se oye muy así, pero la realidad es que la mayoría de la gente lo utiliza como un buscador, lo cual yo considero que es incorrecto. La capacidad que tiene el mismo ChatGPT, Gemini, Llama, Cloud, los que te he mencionado, es de, por ejemplo, ChatGPT tiene 128 mil parámetros de contexto que tú le puedes meter. Esos son alrededor de 3 mil o 4 mil hojas. Entonces, tú bien lo puedes entrenar, meterle en el mismo Chat incluso cientos de páginas sobre un tema y discutir sobre eso. Incluso creo que también se pueden meter los mismos documentos, ¿no? Los mismos documentos, sí, sí, sí. Entonces, tú a través de eso ya puedes como tal discutir sobre un tema y te puedes formar, porque al final cuando discutimos, cuando platicamos, formamos ideas. Es un tema de aprendizaje muy bueno. Y yo creo que totalmente, como tal, todos debemos empezar a integrarlo en nuestras distintas habilidades. Hay quien dibuja, hay quien, no sé. Para la inspiración. Para la inspiración incluso. Yo creo que realmente te puede ayudar. Y ahí es donde entra el ingenio humano, justamente. O sea, por eso yo creo que la IA como tal no pasa nada con que reemplace tareas repetitivas. Nosotros con nuestro ingenio, con esta herramienta, podemos llegar muy lejos. Perfecto. Jorjan, para cerrar esta entrevista, si te gustaría dejar algún mensaje en tus redes sociales. Adelante, hermano, el micrófono es tuyo. Bueno, pues primeramente gracias por la invitación. Gracias por recibirme aquí. Pues invitar a todos a que empiecen a probar estas nuevas tecnologías, a que no se queden atrás. No hay que tener miedo a la tecnología. Ese es el mensaje que yo siempre doy. No hay que tener miedo, hay que aprender a utilizarla. Y hay que prepararse uno, tanto espiritual, mentalmente, en todos los sentidos, para estar preparado para lo que se viene. Hay muchos temas que, de hecho, en los que va a influir la inteligencia artificial, sociales también. Entonces, hay que prepararse, incluso hasta mentalmente. Yo, pues, soy Jorjan Cifuentes. Toda la orden de ahí me pueden encontrar como jorjancif.ciencia o jorjancif.science. Y ahí tengo contenido al respecto, por si les es de utilidad. Muchas gracias. Perfecto. Pues, bueno, también agradecerle a toda la gente que estuvo viendo esta transmisión a través de la página de Facebook del Siglo de Durango, el Siglo TV. También a todos los que nos están escuchando en Spotify. Yorjan, una vez más, agradecerte por aceptar esta invitación. Un gusto de conocer al buen Jorjan como amigo personal. Es una excelente persona, lo recomiendo bastante. Muchas gracias. Por parte del Siglo de Durango y el Siglo TV, muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más. Mi nombre es Emilio Barrentos. Hasta la próxima.